Bueno, vamos a, antes de nada, OxiCol, Chas, Bea, porque nos tenemos que... Mira, yo creí que era un beso y parece que lo está escupiendo, Federico. A ver, ese plano concretamente de esa sensación. Ya, no es un beso con pasión. Es un beso, en todo caso, de compasión. Sí, efectivamente. De quién a quién. Para quedar bien. Él está en pecado y ella lo desprecia, cosa que entiendo. Bueno, OxiCol patrocina esta crónica rosa, lo hace todos los miércoles porque ellos, si son expertos en algo, es en el manejo de nuestros corazones, en el sentido del órgano, el que late y el que tiene que latir perfectamente. Gracias a OxiCol vamos a conseguir que así sea. Además, nos va a ayudar, por ejemplo, a reducir nuestros niveles de colesterol en sangre porque el colesterol influye y mucho en el buen funcionamiento o el malo de nuestro corazón. Así que bajen a la farmacia y pidan OxiCol de los laboratorios Kern Pharma. Bueno, pues efectivamente, Ola saca este beso que, desde luego, le deben el trono a Genoveva. Genoveva Parker Bowles aquí en la sombra. Bueno, es que, ¿por qué abdica? Y además a toda prisa, en mitad del mensaje, yo es que lo vi, no me lo podía creer. Hombre, no es que ahora sepa danés, pero bueno, con subtítulos te lo cuentan todo. Y entonces está, da el mensaje, qué bonitas navidades, estas navidades entrañables, nuestros soldados en el extranjero. En fin, el mensaje de todos los jefes de Estado europeos que toca, tenemos que ver lo que nos sube. Qué bonito es el paseo de coches del retiro. Pues eso, bien. Y en el minuto 6, 5-6, dice, por cierto, voy a abdicar y le voy a dejar el trono a este. Y el otro con el café ahí. Muy buenas fiestas. Adiós, Felices Pascos y Adiós. Se enteró dos días antes, parece ser. Pero claro, yo soy danés, y a pesar de que son gente formalísima y tal, dices, anda, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que pasó en Madrid. Eso es lo que ha pasado, dices, que este tío o lo sujeto al trono, o la otra se va con los canguros, y me quedo yo con este venado haciendo el ridículo en Europa, me dan los 100 años y sigo aquí. Y a ver qué hago yo con este. Así que, patapumba. Y lo coloco en el mensaje de Navidad. Sí, sí. Es maravilloso esa historia. O sea, yo la haría gran duquesa del trono a Genoveva. A Genoveva. En todo caso, una distinción, un título, algo que la recuerde. A ver, hay otra teoría, Federico. Bueno, para empezar, tu teoría de que la Casa Real danesa está untando a Genoveva, cobraba cada vez más fuerza. O la ha untado. No, eso sí. O la ha untado o la está untando. Porque es rarísimo que esta mujer esté calladita. Porque esta mujer vive de esto y se podría estar forrando a arcas llenas. Y no lo está haciendo. ¿Por qué? Por alguna razón superior. No lo está haciendo. Es decir, una Casa Real o europea o algo así. Bien, vamos a suponer que la virtud de Genoveva es extraordinaria, acrisolada, salvo cuando escribe tontadas en Instagram, que es que unas tontadas o europeas. Bueno, las copian más bien. Bueno, pero todavía estudia filosofía para luego copiar todo. Pero Genoveva no le ha venido nada bien esto, ¿eh? Genoveva tenía contratos para historias que ahora que se le han caído. Contratitos, ¿eh? Bueno, aunque sean contratitos, pero perdóname, era su forma de vida. Ella está total y absolutamente desaparecida que lo que debería hacer era salir y decir, bueno, a ver, que no pasa nada, que la van a agobiar dos días. Salvo que tenga razón, Bea, que es una teoría que obviamente que sí. Tenga razón y tenga un periodo de carencia y de silencio pactado con Dinamarca, que sinceramente yo de Dinamarca lo haría. Es decir, esta señora durante seis meses págale los contratos que pierde, pero que se calle. Es decir, hasta el verano que no hable. A ver, el silencio de ella es mosqueante a todos los efectos. El otro día hablando con unos paparazzis decían que está calentando un exclusivón. Que cuanto más pase tiempo y todo esto, por otro lado que le habían pedido respeto de no hables y menos ahora que va a ser la coronación y demás. Luego, hay otra teoría. Vosotros decís que se enteró dos días antes del discurso de Margarita. Hay otro que es la de Eduardo Verbo que publicamos en Locke que vino a cortar con ella porque esta coronación ya estaba en marcha. Eso de Eduardo Verbo me parece lo más navideño que ha publicado Locke en los últimos tiempos. Cuando vino a cortar con ella. Tú no vienes a cortar con nadie y pasas la noche con el cortado o la cortada. No. Jamás. No. Jamás. Y no se lo dices a las siete menos. Y menos este venado. La despedida. A las siete menos cinco y dices, ay, por cierto, después de lo que ha pasado esta noche que hemos cortado, ¿vale? Que es que me van a coronar y no puedo... Yo tampoco creo que sea así. No, pero oye, yo creo que el vino le cazaron el mítico polvo de despedida, ¿no? No, perdona. ¿Cómo que de despedida? Al revés. Es un polvo de recaída. No, es un polvo de despedida que te engancha todavía más y esta historia... De recaída. Pero tú tienes esa intención pueril de que se va a acabar. No tienes ninguna intención. Pero os digo, se lo he dicho a Carlos antes. Acuérdate de mis palabras. Genoveva. No digo que sea reina, pero esta historia nos ha acabado. Vamos, y bueno... ¿Ya tiene esa teoría? Bueno, yo... Tiene derecho a tenerlo. Por supuesto que sí. Totalmente infundada, pero... Totalmente infundada. Totalmente infundada, pero allí leí en varios medios esta teoría que círculos tal. Yo no digo círculos ni me hago la interesante. Yo digo que esto es toda pura... Yo lo que te digo es que en lugar de morrear al marido parece que lo está escupiendo, sinceramente. Ya, no es un beso... Y es la foto oficial, ¿eh? Ola no tiene mala intención, pero sale... Pero es un beso forzado, no es un beso de verdad. No me parece tan forzado. Ya sabéis que me encanta llevaros la contraria. Fíjate que yo creo que es un beso... Sabes que además nos lo contó, además, una adanesa, la madre de Prat, de Joaquín Prat, que nos lo contó. Que es ella la que le dice... No, bueno, eso nos lo cuenta nuestro oyente Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y luego nos traduce, nos traduce, que no recuerdo cuál es el apellido de Marían. 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 Marían que es ella la que le dice... Y él... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es? Ah. Imagínate la de veces, la de tiempo que llevan sin kush ni kash. Ya. Esa es. Que es ella la que se lo dice... Vamos a quedar bien. Deja de llorar y besame, que es lo que está esperando la plena. Pero, ¿cómo haces un beso en un balcón? ¿No te puedes hacer un morreo como el de Pedroche con David Muñoz sacando la lengua y pasándosela por la cara? Pero un beso con más cariño. Por los piercings. Se la pasan por los piercings y se sacan brillos. Es una cosa asquerosa. Tiene que ser un beso, pues como el que hicieron también nuestros reyes en el balcón, como muy casto, como el de Kate Middleton. No, no, no. Es que los niños, el beso de los nuestros fue en la mejilla. El beso de los nuestros fue en la mejilla. Oye, sí. En la mejilla. Es más... Pues castidad total ahí en un punto. Perdona, cuando la boda de los príncipes entonces, pues también ya pasados los brindes y había bastantes borrachos ahí, empezando por Hangover. Bueno, Hangover y los que no eran Hangover. Allí la gente bebía, estaba campechano, ni te cuento. Allí la gente bebía todo. Y que se besen, que se besen, soy al fondo. Por supuesto, en absoluto. ¿Por qué? Porque Leticia cuida el maquillaje y las formas, como tiene que ser. Por eso es un beso que es muy forzado. Pero esto viene después de una escandalera monumental. Que en Dinamarca no hagan caso, porque tiene 5 millones de habitantes. O sea, es que es más pequeña que la Comunidad de Madrid. Sí, sí. Tiene los habitantes de Valencia, pero con menos bulla. O sea, porque Valencia es muy viva y tal. Mucha traca. Mucha mascleta. Mucha. Y son muy fríos y son muy formales y tal y cual. Están en la calle mucho. Yo cuando estaba allí me sorprendió porque yo estaba congelada y pasmada. Están acostumbrados. Está la duda. ¿Quiénes son más? ¿Qué es bonito, además? ¿Los daneses o los suecos? ¿De separados por un puente? Pues siempre alguien dice, no, no, no. En mi casa, por ejemplo, mi mujer. Los suecos, sin duda. Otra dice, de ninguna manera. ¿Pero si les separa un puente? Sí, sí, sí. En todo caso, seren imponentes. Pero, pero fríos. Y entonces, cuando viene una historia de que viene a Madrid, capital de la movida, y viene a moverse con una rubia estupenda que encima es hispano-mexicana, que es que lo tiene todo. No, es verdad, porque... Y guapa. Y guapa. Esa es encantadora y tiene un gancho con los tíos increíble y con la gente en general. Es muy pasional, además. Ella, pues, hispano-mexicana, o sea, es que... Y ya lo ha dicho, no ha venido al mundo a pasar desapercibida. No, no, es que no puede. Es que no pasa. Es que no puede. Se va empoderar. No pasa. No, no, no. Porque además, oye, los que tenemos una mínima relación con ella, es que es muy simpática. Muy simpática. Sí, pues... Y es muy dulce, y entonces, claro, pues ella... La que engatusa, quería. Sí, sí. Es de la que engatusa. Todo eso es verdad, pero también es verdad que esta mujer ha vivido de esto y de sus exclusivas mucho tiempo, y nos ha vendido una motaza muy grande a todos. Bueno, no, la misma motaza. Me sorprende que no hable, porque toda la vida ha hablado de todo y ha dado exclusivas cíclicamente para tener sus dineritos. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te cuente cómo lo hacía? No, pero tenía que... O sea, a ver, ella, por respeto a la institución, o porque... La está anuntando, es una teoría, insisto. Yo creo más en la segunda, porque esta mujer, y me parecería hasta cierto punto lícito... No hace más que otros famosos, Beatriz. Ah, no, no, ya lo sé, pero que luego nos vende la moto, que sí, la buhardilla para estudiar filosofía en París, y que no sé cuántos. No, tú tienes que ser como Adriana Bascal, que dice, mira, yo le debo mucho a mis exmaridos, gracias a ellos tengo una colección de arte, ta, 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 ta. Pero es que su exmarido no era Azcárraga, Emiliano. Bueno, ya, pero la ha mantenido durante mucho tiempo, y Cayetano se ha portado estupendamente con ella, ¿eh? Le ha puesto pisazos y demás. Ella, modus vivendi, unos contratitos en marcas medio peleras. Ya se tiene que ganar la vida. No nos vamos a engañar. O sea, yo no era imagen de Inditex. Si ella hubiera trabajado esto, este pardillo, que es un pardillo, acaba Parker Bowles. O sea, otra cosa es que meterse ahora a ser reina de Dinamarca. No, no va a serlo. No, no, ya lo sé. Pero antes, o sea, cuando tenían esa relación, que es evidente que la tenían. Yo cuento, para mí, la madre del cordero, por qué era habitual. Es porque él no para en un hotel de Madrid. No es una visita privada. Es que era habitual. Él dice que queda en la embajada cuando Riva duerme en el piso de Genoveva. Luego, no era la primera vez. Y la seguridad de la embajada estaba en el piso de Genoveva. Luego sabían dónde vivía, dónde iba, porque tiene la obligación de saberlo. Obviamente. Evidente. Y no es media seguridad. Pero que no era la primera vez. ¿De qué? ¿De qué? Si eso, se queda a dormir en la embajada o van a un hotel de cinco estrellas de los que hay en Madrid, que solo por visitarlos ya vale la pena el viaje. No va al pisito. Y ella cuatro días antes, cuando estaba con lo de las lavadas, con lo de la cocinando y demás, decía, lo que quiero es un novio, lo que quiero es un novio, pero que hace días antes o... O sea, a lo mejor tenía tres. Pero vamos a ver, el vídeo de ayer es un absoluto statement total como diciendo esto aquí no se acaba. ¿Os creéis vosotros que os vais a coronar tan felicitos? No, aquí está Genoveva cocinando con amor a la mexicana, a toda traya, en el... No me digas... Y planeando su vendetta. Este tío ha conocido a Genoveva que le ha cautivado y no me extraña porque es una tía que tiene muchas cualidades y se ve que está Mary, pues... Y luego la rapidez, la celeridad. Lo han resuelto todo en un mes. Pero es que me ha puesto más cuernos que toda la... Mira, Mary. Otra cosa es que Mary consienta que todo puede ser. Igual es una reina sofía de la vida. No, Mary estaba dispuesta... Mary se fue a Australia. Cuando sale lo de Genoveva, Mary agarra a los niños y se va a Australia. Sí, sí. Porque dice que su padre estaba muerto y estaba sano. Pero Mary tiene... Y a ella le han dicho corriendo aquí, bonita. Ella, no, no, porque vas a ser reina. Porque vas a ser reina. No, si es para ser reina, claro. Pero vamos a ver, en plan, llevo aquí tantos años aguantando todo esto, viviendo en Dinamarca. Yo que estaba genial en Sidney. Aprendiendo, Danis. Pero que es que te casas con un... O sea, tienes un compromiso. Yo lo he dicho siempre. Y tienes unos hijos. Pero sin ser rey, muchos matrimonios están basados en un compromiso porque tienes unos hijos, porque tienes un proyecto en común. Pues ella todavía más tiene un proyecto que ser reina. No hay uno más sobre todo, que es que juraron, juró, el príncipe juró la constitución. Entonces tú ya eres la madre del rey. No seas, no eres solo la consorte del rey, la reina. Eres la madre del rey. Y eso sí que es una responsabilidad grande. Ahora, con un venao, pues tiene que venir, como ha venido la abuela, Margarita, a decir, bueno, se acabó. Te quedas con el trono estas mismas navidades. Pero mamá, yo, no, tú nada. Te quedas con el trono. Aquí. Y te aguantas. Y ya está. Y si ella tiene un novio, pues que lo tenga. Pues que sí, pero a partir de ahora, pero formal. Claro, claro, claro. Ayer vi un meme buenísimo de... Sí, sí, sí. Vale, es que me está escribiendo Paloma. Sí, sí, claro. Ayer hay que celebrar la exclusiva de Paloma de lo de México, que está genial. Porque todos la hacíamos por... Que estaba en Madrid. Yo la primera, ¿eh? Porque me habían dicho, esto sí que es información una persona que estaba aquí, pero Paloma tiene más relación con el entorno de Genoveva que yo, y es cierto que está en México. No, os iba a decir que ayer me mandaron un meme buenísimo que decía que si juntabas a Froilán, a Paquirín y otro más, que te salía Cristian de Dinamarca. Ahí. Hombre. En una coctelera... No, no, en serio lo voy a buscar. Sí, hay un aire. Me falta un tercero, no sé si... Hay un aire. Hay un aire, sí. No, pero bueno... En fin, bueno, es igual. Luego adelgazan y se ponen... Sí, Paloma, sí. La exclusiva era tuya y lo sabía. Bueno, vale, vamos ahora a... Bueno, efectivamente esa información de que está en México, pero yo me hago varias preguntas. Una, ¿cuándo entra y sale? ¿Cuándo hay una guardia constante en su casa? ¿Y cómo lo hace? Es decir, ¿en qué maletero? Dos, ¿cómo llega a un aeropuerto? Porque según la información de Paloma, va en un vuelo convencional, es decir, no viaja en un avión privado y me choca mucho, no sé si os llama la atención, que no les haya visto ni una azafata, ni una persona que se sentó al lado en el vuelo 727, yo que sé, Madrid-Ciudad de México, porque se ha convertido en un fantasma esta señora, Genoveva Casanova. O se ha puesto una peluca y unas gafas. Puede ser, puede ser. O sinceramente yo estoy... Bueno, así lo dice Paloma. Lo dio Paloma allí. No, 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 dudo ni un segundo de lo que pueda contar. No, pero es cierto que, sobre todo porque esta mujer que iba a cara descubierta por el paseo de coches del retiro... Sí, ya no. Claro. Ya no lo hace, pero claro, y será, no porque no quiera, sino porque, insisto, este decoro se lo han pedido. Porque ella siempre ha sido muy exhibicionista, le ha encantado salir de los medios. ¿Vais a creer esa historia de que les cazaron por casualidad porque hay fotógrafos sueltos por el retiro? Es que yo no me lo he creído nunca. No, pero no sabemos exactamente, no sabemos la verdad, sabemos que eso es mentira, pero no sabemos la verdad. Si ha sido Margarita de Dinamarca, si ha sido Dani, la propia Mari Donalds, es que hay alguien que ha avisado de que estos dos estaban paseando. Pero ahí hay una historia porque ella no tenía guardias, porque ella no tenía noticia, no tenía noticia. Ella no tenía noticia ninguna, porque además el día que estuvimos con ella... Genoveva. Genoveva, me refiero. Te va a contar la verdad. Claro. Vamos. Chas, eres buen amigo de tus amigas, pero que te va a decir la verdad. No, que digo que efectivamente que detrás hay una historia que os estoy dando la razón. No, no, claro, que os estoy dando la razón, que ella no tenía una guardia en su casa permanentemente. O sea, que ahí obviamente ha habido un chivatazo y que la han cazado. Y ahí hay una cuestión de fondo. Era evidente que con la crisis que era cíclica, cuando ven que hay una historia más seria, dicen, ostras, este se divorcia. Es el momento de intervenir. Que sea por Margarita, que sea por el hallo, digamos, del rey, que sea por los servicios de Dinamarca, o que sea por Sitchi Babet-Nuxen, que es lo que yo más respeto en Dinamarca, que eso ha sido así y que han ido... Yo lo que más respeto de Dinamarca son las cajas de galletas esas que luego reutilizas para ellos. El problema es mucha mantequilla, para mi gusto. Ay, qué bueno eso ya. Bueno, vamos, lo ve. No, yo es que yo soy de aceite. Es de Ríos, el nutricionista. Soy de aceite también. Bueno, pero dejadme solo decir una cosa en Ola, que he visto y me he quedado atónito. Yo no sabía que había rebajas en Amazon, pero si esto no es ir de rebajas, ya es de esos. El dueño de Amazon va con su señora, que está imponente, semidesnuda, pero falta for sale. O sea, pero esto de ir desnudas, dice, no, la moda de la ropa interior. ¿Qué ropa interior? No, que es el feminismo para algunas ahora pasa por ir, principalmente por ir en pelotas. Enseñar el pandero. En cambio, mira la novia de Brad Pitt, que además se llama Inés de Ramón, que es una cosa muy española. Es que es de origen español. Es que, y es, parece, es una sobrina de Paloma Cuevas. Sí, ¿verdad? Es calcao, es ese tipo de española guapa cordobesa, cina, totalmente. No, pero más Paloma, ¿eh? Morena con melena. Pero con interés. Sí. Pero con interés. Pero Paloma está producida, ¿eh? Hay una mujer. Bueno, ya, y ella también. ¿Hay una mujer en esas fotos? Bueno, yo he mirado a Brad y saliendo y entrando del coche y ni me he dado cuenta de que estaba acompañado. Volviendo, por cierto, a Genoveva, es que, en efecto, nadie ha puesto en duda. Esas fotos fueron, o sea, solo le faltó... Todo el mundo ha defendido que son fotos fruto de la casualidad. Si le faltó llevarlo a comprar calzoncillos al Primark de Gran Vía, comer en amazónico y hacer algo así... No, no, ¿ves? Te has controlado. No has dicho que a comprar durex. Es que bueno, pero... Que tal, que luego pasan las cosas que pasan. Es que esta gente no compra eso. Mira la que sería con Bertín y toda esta gente. Perdona por no comprarlos. Eso es como ponerse una bolsa de la alza. Por no comprarlos. Por no comprarlos. Les faltó salir del retiro e ir a Arde, que es el local más concurrido de toda la Puerta de Alcalá. Es que es todo, ya te digo, si están paseando sin gorras por el retiro y se van al corral de la morenía, que hay 14 mesas, por favor. Y no están en un reservado que nos lo ha dicho la gente. Es decir, que iban a reconocer todavía más al de los pedales. La pueden hacer marquesa de la real discreción. Ahí ya. Que sería un título muy adecuado. ¿Verdad? La señora marquesa de la real discreción que acudió con... De todas formas, yo me quito el sombrero por Cayetano que la defiende que tal y que cual. Entiendo que es la madre de sus hijos. No, pero ha habido temporadas que la sombra no lo ha hecho. Hombre. Porque él sabe. Hombre, cómo no... Es que acordaos del origen de esta historia. O sea, vamos a ver. Ellos se quedaron embarazados al mes o dos de conocerse. Luego, posteriormente, se casaron. Después de tener dos hijos de seis años, el vestido de domador y ella con un volumen de tres metros. El iba de maestrante. Que ya, ya lo sé. Es una forma de hablar. Era maestrante, pero bueno, yo creo que era un... Yo respeto a la maestranza, pero es un informe. Era un guiño al padre domador. Es de broma. O sea, después de tener dos hijos, después de mil años conviviendo, hicieron una especie de boda que luego duraron muy poco. Pero luego es verdad que son grandes amigos con el tiempo. Ahí la que estaba absolutamente en contra totalmente era Cayetana de Alba. Pero luego la quería mucho. Cayetana la quería mucho, ¿eh? Bueno, es que ella la trató muy bien porque era su inversión a futuros. Como una fiera. Como una fiera. Porque ella solo ha querido a dos hijos. A Cayetano y a la pequeña. Es así, Eugenia, la ratona, como le llamaba hasta ella. Entonces, los mayores no. O sea, bastante ha tenido. El mayor no lo podía ni ver. A pobre Fernando ni caso. Ya. El duque de Siruela, pues menos mal que se fue con la bella catalana ya. Pero querer, querer ya casi un poco de abuela a Cayetano y a Eugenia. Y entonces, por eso estaba empeñada en casarlos a su gusto. Y casa a Eugenia con Fran Rivera, que era el que le gustaba a ella. Acabó como el rosario de la aurora. Sí, sí. Bueno, y cuando Cayetano se empata, que dicen los cubanos, se empata con Genoveva. Y se queda, y se queda enseguida embarazada. Ella, vamos, estaba como una pantera. Este bobo lo han pillado, patatín. Otra cosa es que luego, es verdad, Genoveva se hace querer. Se hace querer, sí. Y como Cayetano era una mujer poco cerebral y muy cordial, pues acabó queriéndola. Porque se hace querer. Ella se hace querer, pero también es verdad que a ella siempre le ha compensado decir que es de la Casa de Alba. Y por eso ha entrado en esas monteras de solteras, como dice Emilia, gracias a su vinculación con la Casa de Alba. Por eso va al Palacete de San Sebastián y es la gran señora allí, que déjate de Bárbara Mirján y las que vengan después. Ella es la dueña de ese palacete donde estuvo en la pandemia, donde hizo la puesta de largo de los niños. O sea, quiero decir que a ella también le ha venido genial, ha sabido sacarlo de ahí, que también es encantadora. Pero si eso quien lo reconoce con las conezcas... Pero si yo lo único que he dicho es que se hizo querer de Cayetana, que al principio estaba en contra, radiosamente en contra. Pero al final, como a Cayetano le tenía cariño, pues cuando ve que esta es muy educada, que le hace, le haría longuis. La cariñosa, simpática, encima mexicana. Cuando una mexicana se pone a ser cariñosa, bueno, es que no tienes nada que hacer, ríndete. Bueno, pues es así. Pero ahora esto es otra cuestión. Esto es otro lío. Esto es una cosa de espías. Aunque parezca que la estoy criticando, le estoy súper agradecida a Genoveva, porque para mí es el gran historión del año. Mucho más por encima de lo de Ana Abregón, que ha tornado en algo sordido y chupón. Horrible, horrible. Pero si es el propio Cayetano, cuando hablas con él, que dice, si yo cuando voy a San Sebastián, tengo que preguntar a Genoveva cuál es mi habitación. Te lo cuenta con sentido del humor. Y dice, no, no. ¿Hace un sentido del humor? Sí, si le caes bien. Y yo puedo presumir que le caigo muy bien, porque siempre me lo dice además. Dice, nunca he tenido ningún problema contigo, porque siempre has sido conmigo muy respetuoso. Y yo, a ver, me dedico a lo que me dedico, y yo lo que quiero es que mañana este señor me coja el teléfono. Y obviamente lo hace. O hablo con Belén. Pero aunque le critiques, luego habla. No, pero que te digo que él lo que dice, dices, es que yo tengo la suerte que con Genoveva la quiero como una hermana. Así lo ha dicho. A mí me da mucha gracia esa declaración. Pues a mí no. A mí me da hasta mal rollo que digas que la madre de tus hijos la quieres como una hermana. No, solo te digo. Mucho mejor que no estar a la greña. Tienen fases, esta relación ha tenido fases, que se odiaban, que estaban a tiros, otras ahora están en buen rollo. Pero esto pasa en toda pareja y con hijos. Pero todo pasa. Bueno, ahora hablamos de alguna de ellas, pero dejadme terminar este resumen que hacemos por la revista Ola, que como digo yo, siempre es de número de coleccionista por la portada. Hay un montón de cosas en este número. Primero, no afrentan al rey ni con una campechanada, afortunadamente. Y luego, además, tiene una cosa que a mí me gusta de Ola. Como las fotos son muy buenas, entonces las fotos de menudeo, que son solo de dos páginas o cosas así, pues da mucho de sí. Porque hay, en ciento o no sé cuántas páginas, hay un montón de fotos. Está Mónica Cruz, imponente, su robusta pantorrilla y tal. Dice que el amor es el amor, la vida es la vida y que pasa lo que pasa. Mónica tiene unas piernas, Federico. Lo otro día estaba allí con nosotros en el programa de Sonsoles. Todo, todo. Pero, además, es que se aprecia la dureza de sus piernas. No, eso es que os gusta tanto a las mujeres, la panpática es, además. No, y que es una mujer muy cálida, muy atractiva. Y además, a diferencia de la hermana, que es guapa, pero tú ves que es fría. En cambio, esta no. Mónica es más guapa. Es más atractiva. Es más racial. Bueno, terminar con ese resumen diciendo... Mucho más simpática, mucho. Sí. Que no tiene nada que ver con la hermana. Que es muy monárquico el número de la revista Ola, porque mira, tú tienes abierta la página de Ducre, del hijo de Estefanía de Mónaco, que ha sido padre. Es decir, Estefanía ya es abuela y, además, parece ser que es una abuela activa de las que disfruta cuidando de sus nietos. Tenemos imágenes inéditas de la reina Sofía y las infantas regresando a Tatoy, donde celebraron el funeral por el primer aniversario del fallecimiento de Constantino de Grecia. Es decir, las hijas acompañan a la madre. Y luego tenemos uno de esos encuentros pijiflamenco, de los flamencopijis, que son el Litri, el Juli, todos alrededor de la moda de Rocío Peralta, que ha desfilado este fin de semana. Y ya te digo, a mí me gusta llamarles los pijiflamencos, porque son esta parte del flamenquito, que son aristócrata, de los Ibarra de toda la vida, de nivel. Bueno, pues todo eso, en el Ola, esta semana, bajen al kiosco y háganse con este número de coleccionista, porque lo de la foto, nos guste o no nos guste la relación que tienen Federico y Dinamarca. Bueno, ahí está. Tiene una relación, a ver, dos, eso sin duda. El mejor momento que podían exhibir en esta portada era este. Era el del pico. Y era guapísima, además. Ella es la reina, la princesa Leia, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, María José Campanario, si me dicen que es otra, me lo creo. Bueno, pues ahora hablamos de eso. La que se ha producido... Por cierto, yo no sabía que tenía ese pechamen. Bueno, es que no hay ni esa cara. Ya se había operado hace tiempo. No, no, no. Pero es asombroso. Es que ha tenido un niño después que... Pero él está cada vez peor y ella cada vez mejor, como tiene que ser. Ay, pues yo a él le veo que está madurando bien. Sí, le sobran 12 kilos, pero bien. Bueno, sí, tiene la cara un poco redonda, sí. Sí, sí, es verdad. La que ha envejecido fatal, que lo acabas de nombrar, es Estefanía de Monaco, que era una belleza. Yo el día que la conocí no daba crédito. Ha tenido una vida. Oh, madre mía de mi vida. Iba con la madre, conducía a ella borracha. Ella y la madre, cuando se mata a la madre. Madre mía de mi vida. Eso marca. Ya, ya. Y luego con el domador. Y luego pillan al domador en la piscina, haciéndolo con otra. No, no era el domador. No, digo Ducruet. El primero. ¿Ducruet era domador? No. No, ese era... No, 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 no. Era con domador. Y luego Ducruet, que era un golfo. Ducruet fue el primero. Bueno, ahora, ¿cómo fueron los fotogramas de la piscina? Pero es que había vídeos. Yo recuerdo cuando los kiosos eran los kiosos. Ese fue el primero. Te vendían el vídeo de Ducruet haciendo en la piscina con la señora. De la otra. Pero que te lo daban como un encarte en la revista. Que sí, que sí. Es que hay dos momentos de piscina. Imagínate eso ahora, ¿eh? Bueno, es que es como dice Alaska, cuando había libertad. Estaba el frigo pie, que era el de Sara Ferguson, acordaos, el de Chupadedos. Pero es que a este encima estaba en el Sporting Club y llevaba braga náutica. Sí, claro. Y estaba... ¿Qué decías tú? ¿Pero qué hay ahí? Un fuet. Creo que era una cosa... ¿Ese era un fuet? ¿Ese era un fuet? Pero vamos... Hay gente que... Como el cerrojo en penal. Que se ponga a ser billeta. Una locura. No, no. En verdad, hay mucho calcetín al lado por ahí. Hay mucho, mucho calcetín. Pero con lo bien que lo estaba pasando. Vamos, eso era más natural que natural. Pero oye, que los chinos, fíjate cómo se reproducen. Ya. Venga, vamos a la pausa. Vamos a recomendar B.O. para todos los que quieran tener una buena respiración. Que sepan que gracias a B.O. Y para que la piel se mantenga bien, que se mantenga oxigenada. Bueno, pues hoy quiero recomendar B.O. para su sistema respiratorio. Porque su uso continuado, mejorar la oxigenación, ayuda a su sistema respiratorio a prevenir alergias, enfermedades respiratorias y todos los problemas que tienen que ver con nuestros pulmones. Les apunten número 900, 730, 122. 900, 730, 122. Y recuerden que hay un descuento del 15% para los que llamamos de parte de Libertad Digital es radio. Bueno, y a la vuelta, Fabiola y su paseante. Eso es. Es fundamental. O viceversa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Ibecol, eso es fundamental. Para combatir el colesterol. ¿Es necesario que lo tomemos? Ya saben, de Parafarmacia, mundo natural. A ver, informaciones. Fabiola se divierte con un amigo. Pues hace muy bien. ¿Cuál es el comentario? La pena no ser el amigo, pero aparte de eso... Ella está cada día más guapa. Ella está. Es impresionante cómo está. Ella es muy guapa, es muy elegante. Por cierto, ayer desmintió esto. Habla muy bien, habla extraordinariamente bien. Y muy pausada y muy bien. Sí, sí, es verdad. Ayer desmintió la historia, pero las fotos hablan bastante de que ahí hay cierto roneo, como dicen los cursis. Sí. Y me contaron que el tío es un divorciado estupendo, que está ilusionado con ella. Otra cosa es que ella le haya puesto barreras. Me encanta esta venganza macarra hacia Bertín. Eso de barreras... Bueno, digo que igual ella se lo está tomando con calma, yo que sé, aunque no debería. Es la primera vez que ella sale con un hombre, ni la última vez que sale con un hombre en estos últimos tres años. Porque es el primero con el que le fotografían, que es hetero, de su perfil, con fachalesco. Es que se ha dejado fotografiar. No, no, y tiene un fachón, como dicen en Madrid. Es que se ha dejado fotografiar. Tiene fachón, sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque hace 15 días Bertín Osborne estaba diciendo, ¡ay, cómo he hecho de menos a Fabiola, que bien vivía con ella! Pues yo me imagino que ella ha dicho tú. Que si te crees que... Claro, no, una forma de decirle, pues chicos... Nos llevamos bien para nada más, hombre. O sea, a ver, ella no lo ha dicho, pero ¿por cómo actúa ahí? Porque además es que es una mujer súper elegante, que no dice nada, pero lo dice todo. Pues no, dejó su trabajo. Se ha quitado un muerto de encima, que es Bertín Osborne, perdóname. No, no, un muerto no. Se ha quitado un muerto de encima. ¿Quién quiere estar con Bertín Osborne? Porque ella está dedicada, sobre todo, a su hijo. Y entonces, para su hijo y la fundación, Bertín sí era una ayuda fundamental, y lo ha sido. Sí, claro. Y ese asunto, lo que hablamos antes de la responsabilidad. Bueno, es que Fabiola tiene una responsabilidad también. Pero no fue al acto de la fundación, ¿no? Claro que sí. No, ya, pero me refiero a que cuando... Podría haber entrado con por mi llamada, como con el cronero. Sí, pero Bertín ahora está fuera de órbita. O sea, yo no sé lo que le pasa, pero ha perdido la cabeza, o no obedece a nadie. Está campechante. O sea, está que no obedece ni a sus intereses. Pero bueno, pero en el caso de Fabiola, pues que Fabiola, por cierto, que va a sin maquillar, ¿eh? Es que es guapa, vaya como vaya. Es que es guapa como vaya. Y él, él, como pasa cuando estás con Fabiola, es que te tiene que gustar. Y se le ve, por la forma de inclinarse y tal, que él está por la labor. Y ella se dejará querer, más o menos, o no. Pero por de pronto, pues es evidente que si sales a cenar a carbón, sabes que te van a fotografiar. Creo que es interiorista o arquitecto, está separado. Y tiene oficio, que no es ningún arrimador profesional. Eso es. Y entonces, pues mira, ojalá le vaya a lesba de bien. Ella, desde luego, que es una monada de chica, es así. Y insisto, se ha quitado a Bertín de encima, con lo cual está viviendo su mejor momento. Bueno, mira, nunca sabes, cuando se rompen las parejas, quién se quita, quién pierde más. Yo creo que ha perdido Bertín. Pero ahora, no sé lo que sucedió hace X años. Al menos ella es muy discreta. Muy discreta. Y si tiene un novio, pues tiene cinco. Lo malo es que ahora sí que ella no puede volver a televisión. Pero que Bertín, con todas sus últimas declaraciones y cosas, aunque hay muchas que yo respeto, tengo que decir. No sé, aunque siempre suelo ser crítica con él, entiendo también su posición, con respecto a lo de la paternidad y demás. Quiero decir que yo creo que él se ha... Lo hemos conocido todavía más a Bertín y ha metido mucho la pata, está en una crisis reputacional gorda. La entrevista en Ola es, o sea, si vamos a suponer que Bertín tuviera un enemigo jurado, no sé, Errejón. Y Errejón dice, a ver, ¿cómo diseño una cosa para hundir el crédito de este tío que me cae mal? Hago esta entrevista. Pero es que es imposible hacer una cosa más contraria a su imagen, etc. Necesita a alguien que le asesore en esto para recuperar su crédito si es que le queda algo. Lo que pasa es que Bertín va de sobrado y nos intenta vender la moto que él está donde está por ser empresario y cantante. Bueno, ¿dónde estás? Gracias a la prensa del corazón. Eso para empezar. Entonces no cargues contra la prensa así en abstracto. Perdona, cargan... Todos los famosos acaban cargando contra la prensa del corazón. Eso es una ley de vida que yo he visto siempre en la crónica rosa. Luego se arrepienten, luego hacen tal... Pero hay un momento en que al final echan la culpa a los periodistas de lo que les pasa. Lo mismo que los políticos. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que has hecho un comentario en la radio con Federico, es que parece mentira. Digo, oye, ¿y por qué no me llamas cuando hablo estupendamente bien de ti? Pues lo mismo que los políticos. ¿Verdad que sí? Igual, son iguales. ¿Es verdad? Iguales, los periodistas están para servirlos. Ya. Y después de tantos años, pues eso ha pasado. Porque cuando los convenimos, estupendo, pero cuando no... Que Fabiola tenga pretendientes, ya lo suponíamos. Y si es el hombre este del fachaleco, pues fantástico. Bueno, pero que el momento es perfecto, que han pasado tres años, que es que tampoco estamos hablando de que... Tres años, algo, algo. Una historia... Claro. Claro, ha dado tiempo. Él ha vivido 17.200 vidas en los tres años que Fabiola ha estado fuera de foco. Pero sobre todo, los últimos diez meses han sido... Han sido definitivos. Sí, eso es. Madre mía. Y además han cambiado a Bertín. Y el otro día yo estoy de acuerdo con algo que decía Gabriela Guillén. El Bertín que conocimos no es el mismo que conocemos ahora. Y aunque el otro día en lo del turronero, y lo hemos contado 20.000 veces, estuvo encantador con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo estuvo. No es la misma persona. Ya no es esa persona que te contesta inmediatamente. Pero yo ya no digo cosas de corazón. Yo también con Bertín antes se le podían preguntar cosas relacionadas con otro tipo de historias. E inmediatamente él estaba ahí para echarte una mano. Y ahora pues me imagino que está cohibido por todo lo que le ha ocurrido. La información que dice que estuvieron a las once, perdón, que fueron tomadas estas fotos el jueves once, exclusiva de diez minutos. Acompaña a este señor a Fabiola a cenar al restaurante Carbón, calle Juan Bravo, si no me equivoco. Sí. Y a la salida van caminando hasta casa de Fabiola. Hay que decir que corre el aire. Sí, no hay beso. Es más, corre el aire. Y la dejan la puerta. La dejan la puerta. No nos dicen si se despiden también con un beso, dos besos o media Verónica. Porque si lo hubiera rumbo a otro lugar. Tiene pinta de ser de, o sea, por lo que conozco a Fabiola de la tele y tal, tiene pinta de ser de amores a fuego lentos. No me la imagino yo pegándose el filete en la calle Juan Bravo. No, no es conveniente. No es conveniente y no parece su estilo. No le pega ella tampoco eso. No es como Genoveva. Bueno, es que Genoveva es ardiente, es mexicana. Genoveva es ardiente y ella es de limón y sal. Venezolana. Yo me la imagino tomando ahí sus tequilazos y este subyugado, claro, Federico de Dinamarca, ahí con ese frío en Dinamarca y la otra poniéndole la sal aquí en el cuello y haciéndola así. Pero os dais cuenta de que tengas guardia o no tengas guardia, si tú quieres que te cacen, pues sales a pasear con un señor, con el fachaleco y estupendamente... Y esto es, dices, esto entonces se parece a lo de Anita Soria. Sí, claro. Sí, que cada vez que aparece Paloma Cuevas, llega Anita Soria y sube una foto que está estupenda. La última a caballo era impresionante. Ya. Pero contraprograma, a ver si te crees que eres la única guapa del mundo. A ver, este señor es un señor tipo Bertín, pero 40 años más joven o 30 años más joven que Bertín. 30, ya. 30 o 20 y algo. Y que ahora perfectamente a Fabiola sí que le pueden estar haciendo guardias. ¿Cómo? No cuando pasó lo de Genoveva que no tenía. No, y ahora más. Por eso. Sí, sí, ahora más, claro. Bueno, pues felicitar a 10 minutos porque se lleva la exclusiva de la semana. Sí, es una exclusiva de la semana. Eso es. Y continuando con el repaso que hacemos de las revistas todas las semanas, pues, semana valga la redundancia, es que hablabas tú de Jesulín y Campanario. La verdad es que el montaje merece la pena que sea resumido porque la foto que ponen al lado... Si fuera como el ángel, igual que esos que tienen el ángel bueno y el ángel malo, que hay un pequeño demonio y un angelito que llamábamos, que aparece en Pinocho y tal y cual. Bueno, pues lo mismo, pero ahí aparece como en la chepa de Jesulín, aparece Belén Esteban, ahí como una presencia tremenda. Bueno, pues es un montaje y se celebra a Radiante Jesulín su 50 cumpleaños, pero al lado ponen ese círculo con una foto desafiante de Belén Esteban y una de las frases que publicaba hace unos días y que aquí hemos contado también en su red Instagram. Si hablara, no podríais salir a la calle. Es un refrito la información de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Pero si no ha podido hablar más veces y decir más cosas. Lo que pasa es que Belén ahora no tiene medio de comunicación que ampare sus declaraciones y parece que está como intentando así como la bolita esa del Windows, intentando salir para que alguien en algún momento compre su argumentación. Bueno, acabará entrando, porque todo el gang de la fábrica de la trola se ha colocado en televisión fantástica. Bueno, lo que citaba Informalia el otro día es que lo habían parado. Está a sueldo, esto es exclusivo, está a sueldo de la fábrica de la tele, como tanta gente. Pero la fábrica de la tele no se ha... Aunque no tengan programa, tiene una serie de personajes a los que paga al mes, periodistas y tertulianos. Que tenían contrato. Lo siguen teniendo. Claro, es que el contrato o lo resuelves y lo pagas o lo mantienes. Pero lo han querido mantener a propósito, soñando que van a hacer otros programas para tenerlos atados en corto. Es una maniobra muy propia de estas grandes productoras, que ya no lo es la fábrica. Pero, por ejemplo, en Iberia, con todos los celebrities que pasan por... Bueno, los anónimos y las celebrities que pasan por sus realities y tal, les hacen un contrato draconiano para que luego no tengan managers y todo lo publicitario que les salga a raíz de sus programas y todo lo demás los puedan manipular y se lleven ellos su mordida. Pero hay una cuestión. En televisión, espantosa, están empeñados en recuperar el rocitismo. Sí, pero está funcionando muy mal, porque Beiglófero otro día hizo un 9. Pero todo funciona muy mal y funcionará muy mal. Les da lo mismo y lo próximo va a ser que Sánchez les va a devolver la publicidad. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a gastar total. Como decía Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. No es de nadie, pero me lo quitas a mí. Claro, que no está. Bueno, pues eso. Hoy, además, Semana hace una cosa que me llama mucho la... Bueno, no me llama la atención, está bien pensado. Una de las concursantes de ese programa de los pasteles es Alba Carrillo, con quien compite con Ana Boyer, que también está haciendo rosquillas. Bueno, es como la virtud y el vicio, ¿no? Como el angelito y el demonio. Igual. Pues es que coge Semana y recupera unas cartas que le encargó hace tiempo a Alba Carrillo para ajustar cuentas con las mujeres de los tenistas. Ella decía, querida Alba, ¿cómo era la chica, la mujer de Feliciano? Feliciano, que no sé siquiera. Sandra Gámez. Querida Sandra, lo que te va a tocar es lo siguiente. Bueno, pues con Ana Boyer, su sucesora exitosa. Hizo algo parecido con Ana Boyer y la verdad es que el resultado es... Eh, ¿quién? No, 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 no era con todos con los que ella había estado. No, hombre, es que... Las mujeres de tenistas. Que por cierto, enhorabuena a Courtois, que va a ser padre, que han anunciado su... Bueno, con una israelí, va a tener un soldado. Su embarazo ha anunciado, que acordaos que esa es otra portada de Semana, que se truncó la relación de Alba Carrillo con Courtois. Mira, ves, ese ha empleado la lesión, ha empleado la lesión en reproducirse. Bueno, pues como no lo encuentro, lo digo de memoria. Tiene dos ya, eh. Dice... Ah, mira, aquí. Alba Carrillo, en su día, le dirigió las siguientes frases a su ahora contrincante en este programa de los bizcochos. Dice, a mí siempre me han parecido la extraña pareja, porque ella es más culta que él. No sé de qué pueden hablar. Tendrás que estar dispuesta, si te casas, a llevar en el brazo el peso de un bolso bueno. Sí, dice, y en la cabeza, el de todo lo que vaya creciendo. Claro, entonces ahora están en un plato juntas y me imagino que la atención en algún momento puede que esté asegurada. Y yo, pues me alegro, fíjate, de que sea así. Porque si no, el programa va tan dulce. Sí, siempre que Alba no tiene filtro. Yo le tengo debilidad porque fue compañera de casting de Dani. Dani de la Iglesia Carande, ¿sabes qué? Pasó modelo con Alba. Ah, sí, me lo he contado. Cuando era muy jovencito. Sí, me lo ha contado, sí. Y además hay fotos que lo demuestran, ¿eh? Sí, sí. O sea, el joven de la Iglesia Carande con la joven Carrillo. Y se llevan bien, además, ¿eh? Hombre, es que eso une mucho. Y ella es muy simpática, ¿eh? Ella, ¿no? Pero como... Qué guapa, ¿eh? El problema es que no tiene filtro. No. No, filtro no, pero de lo demás es de lo que tiene. Lo que pasa es que yo si no quiero... Pobre guardia civil. También me puedo quitar el filtro y tienes que hacer un poquito por tenerlo puesto, ¿no? Por cierto, no sé si... Es que me acabo de acordar de una cosa que digo que, como has mencionado antes a Ana Soria, a hijada de Garzón... Pues no. Sabéis que... Su hermano es el aijado de Garzón. Sí, te voy a contar una cosa que te va a encantar. Gómez Bermúdez también es íntimo amigo del padre de Ana Soria. No me extraña. Y Gómez Bermúdez, sabéis que es el abogado de Obiang y todos los dictadores de Guinea. Perdonad el público, pero lo voy a rosificar el tema ahora mismo. Gómez Bermúdez fue el juez del 11M. Exacto. Gómez Bermúdez, ex marido de Elisabeni... A mí me invitó un día para que viera su juicio. Porque en teoría era un fan tal. Tan fan era que me pidió y yo le conseguí para el cumpleaños de su sobrino una camiseta firmada por Guti. O sea, fíjate. Me invitó y vi el juicio y estaba con Elisabeni. Elisabeni todos los días le pasaba dos resúmenes. Uno en mi programa por la mañana y otro en los informativos de la COPE. Dicho por ellos. Y a mí me dijo, y hay cuatro testigos presentes, estos se van, los jueces que habían puesto las pruebas falsas, Caminito de Jerez. Todos, Caminito de Jerez. Federico, te lo digo. Ni Caminito de Jerez ni nada. Al final llegó Zaragoza al Radio Stock. Da igual lo que estallaron los trenes. El tío se quitó de en medio y fuera. Bueno, pues resulta que Gómez Bermúdez, íntimo amigo de Santiago Pedraz, que están todo el día de cañas ahí en la calle Almagro, donde iban con Ester Doña y el perrito. Acordaos que Jerez Pedraz, cuando rompió con Ester Doña, se fue a la casa de Almería de Gómez Bermúdez y también vio al padre de Ana Soria, que es todo este círculo. Pues resulta que le han dado, he leído hoy en el Español, en el Objective y no sé qué, he estado leyendo que Gómez Bermúdez, o sea, que todas las causas que lleva su amigo termina cediendo las Pedraz. Y entonces la última es la de Obiang. Bueno, es que Pedraz no ha trabajado nunca, es como garzón. La última es la de Obiang, entonces que Ciudadanos y no sé quién ha pedido que retoman la causa porque, o sea, que se ayudan mutuamente. Bueno, es que hubo una denuncia y que incluía canibalismo de la oposición de Guinea contra Teodoro Obiang, porque se decía que a la muerte de su tío Macías, el dictador, el clan Fang, al que pertenecía, se comía el corazón. Eso sea rito, sea mito, sea... Bueno, perdona, eso se hacía, yo me acuerdo, en Yomo Keniata y la lucha contra el Mau Mau, que hubo una película de los 50, 60 y tal. Pero eso fue una denuncia y entonces la banda de Garzón, que estaba compuesta por Pedraz, Andréu de Prada y Garzón, se quitaron de en medio la denuncia, mientras pedían investigar a Franco por genocidio. Pero la denuncia de verdad de los de Guinea, de las desapariciones de Guinea, de los muertos del robo, incluyendo el canibalismo, por supuesto que eso no se podía tratar, porque era meterse en otros países y tal. Argentina, sí, pero Guinea, no. Porque ¿quiénes llevan los negocios en Guinea? Pues el camarada Bono, el camarada Moratinos, o sea, la crema exquisita de la PSOE, y por tanto, ahí está Balthasar Garzón. Pero si es que siempre topamos con los mismos, si es que es una mugre. Yo no sabía que Gómez Bermúdez había entrado en ese circuito, pero cuando empiezas en Elisabeni y acabas... O sea, que él ha vuelto ya de la baja por paternidad, entonces. ¿Quién? El juez Pedraz. Sí, ha debido volver, claro. Bueno, se pasa la vida yendo y viniendo. Ya pasa un tiempo, ¿no? Pero ¿qué fue de aquel mexicano al que soltó? Igual no se le ha acogido, a los cuatro meses. Se ha acogido. A ver, tienes obligación de cogerte seis semanas, eso es por ley, luego los otros cuatro meses es voluntario. Eso es opcional, sí. De todas formas, este hombre... Nunca ha sido muy trabajador. Con ese salario de juez, tantos hijos de matrimonios y tal, yo no sé dónde se ha acabado. Te tienen que invitar mucho. Y a muchas cosas. Porque, desde luego, si es que paga la pensión, no puedes sostener ese tinglado con un sueldo decente de juez. Aunque sea un buen sueldo, no da para eso. Y está toda la vida de Bermúdez. No, pero el otro día es verdad que lucía un carricoche... Oye, que pues se ha regalado, ¿eh? Hicieron no sé qué... Peor, peor me lo pones. La disección de un carricoche. Siempre hemos dicho que el gran problema de Pedraz, y a él no se da cuenta, ¿por qué? Porque está acostumbrado con esta gente, es que no puedes recibir regalos. Tú no puedes tener quince días en un yate de alguien tomando moesandón, porque eres un juez. Y mañana puede acabar en la audiencia ese caso por la hora de dinero. O sea, la ampliamos la foto y era Alhambra. Bueno, es igual. Pero en copa de champán, un poco es un putre. No, eso no es mucha gracia, porque beber Alhambra en copa de champán nos hizo mucha gracia. Bueno, como si es Hidra Champán, el gaitero famoso en el mundo entero. Es igual. Tú no puedes aceptar regalos de alguien que puede pasar por tu juzgado. Salvo que te dediques a eso. Cuando va a Alta Garzón, le escribe a Emilio Botín, Querido Emilio, necesito ochocientos mil dólares porque voy a hacer aquí, no sé si sabía si iba a enseñar inglés a los españoles o español a los americanos. No sabe una cosa ni la otra. Que iba con su hija y alguien más, no sé si era delgado o quién. Y firmaba abajo, Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Eso creo que lo publicó tu marido en el diario El Mundo. ¿Y qué hizo Botín? ¿Pagar? Porque estaba pendiente el caso de las cesiones de crédito, que si un juez te pilla, te enfila o simplemente dilata el caso, perdías muchísimo dinero. Y dice, pero esto a mí con Emilio Botín. Pero ¿cómo no vas a pagar? Primero, no era una cantidad exorbitante, no eran cien millones ya. Y luego, que es que firmaba magistrado juez de la Audiencia Nacional con un par, pidiendo dinero. Esta gente está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Como Pumpido, exactamente igual. Su amigo Enrique Ponce está volviendo ya, o está calentando su vuelta a los ruedos. Ya publicaba hace dos días, creo que eran las provincias, una entrevista. Se ciña el mundo del toro. Me da la sensación de que se quiere quitar un poco de encima todo ese halo de conquistador de señoritas más jóvenes. Bueno, de tener una novia de 20 años más joven. Hemos vuelto a saber de sus inquietudes musicales. ¿Os acordáis cuando iba a grabar un disco? Es que está grabado, me han dicho. Está, ¿no? Hay una canción, seguro, que canta con un grupo que desconozco. No, no, que ahí él hizo unas grabaciones con Julio Iglesias. Que eso es más. ¿Tú crees? ¿No con Luis Miguel? Sí, sí. Con Julio Iglesias. Creo recordar. Con Luis Miguel ahora sería un pelotazo que las hubiese hecho. Bueno, bueno, bueno. Tendrían que grabar Pimpinela. Eso, amor a la mexicana con Genoveva. No, pero es que la desigualdad es total, ¿no? Ya no digo en cuanto a la voz. Pero es que con Julio Iglesias, que tiene una voz limitada, pues tú puedes cantar. Con Luis Miguel no, porque te sube la voz y a Dios te tienes que... Pero Ponce Ballaba fenomenal. ¿Acordaos cuando hacía de Michael Jackson en la pandemia? Cuando supuestamente ella tenía citas con... Bueno, él lo que hacía muy bien era el TikTok con Anita. ¿Os acordáis en el sofá? Y luego cuando le mordía la nuca, aquello fue un poco fuerte. Sí, sí. Y luego se enfadaba porque hacíamos comentarios. Se enfadaba. Y tú sales mordiéndole el pez cuezo a la belleza. Se enfadaba a ella. El burofax viene en nombre de los dos, el que envían a este programa. Para terminar, Federico, es que me ha gustado mucho. Sé que no son personajes habituales de la crónica rosa o de las revistas, pero me gustan mucho estas fotos que publica Semana. Sé que es una pareja a la que tú has tenido, además, mucho cariño. Vecinos míos, cuando veraneaba en Pollensa, cuando nace mi primer hijo, nace el primer hijo de Imanol y Pastora Vega. Y por las tardes nos íbamos con nuestros carros por el paseo de Pollensa. Sí. Pastora siempre muy así, muy seca y tal, pero Imanol es un tipo absolutamente encantador. Entonces estuvimos todo el mes paseando nuestros rorros y eso une muchísimo. Te tengo que decir que se cierra el círculo porque Imanol es vecino mío en Madrid. ¿Ves? Estive en el edificio de al lado y es encantador. Es un encanto de persona. No se le da de nada. A mí me llama Jimeno. Jimeno. Siempre me llama Jimeno. Mira, nos pasó una cosa curiosa. Que fuimos a votar y él, cuando estaba con su expareja, Irene Merichel, estaba él delante y todos estábamos mirando... Que votaba. No, no. No nos lo imaginamos. Pero, no, no, en plan, como vamos a saludarle y a pedirle una foto. Y de repente fue él el que nos reconoció a nosotros. Y fue cariñosísimo, la verdad. Y no le conocíamos, ¿eh? Pero... Aquí sale el segundo hijo. Irene era estupenda, ¿eh? No imagines tanto su voto que con lo que le han dado, ¿verdad? Últimamente, Manuel. Yo digo, claro, yo veo ahora la foto, que es muy guapo, de Daniel. No, es que el que paseaba conmigo era el mayor, John. John, que es el hijo mayor. Que es el de la edad de mi hijo. Sí, o sea. Me ha gustado mucho el reportaje. Muy guapo. Es muy Pastora Vega, ¿eh? Es Pastora Imperio. Pastora Imperio, que es el gen... Pastora es guapísima. Bueno, guapísima y sobre todo atractivísima. Bueno, es que y Manuel, porque está demasiado delgado, pero siempre ha sido... Y sobre todo, sí. Tiene una cosa, es un tío muy sexy. Para mí, sí. Bueno, es para casarse, ¿no? Y Pastora tiene unas hermanas... Pastora para lo que quiera. Pastora tiene unas hermanas que son guapísimas porque éramos vecinos, porque ellos vivían en la ciudad de los periodistas y yo vivía, cuando vivía con mis padres, vivíamos en una urbanización al lado y teníamos relación. Es que Pastora Imperio era de esas bellezas apoteósicas y Pastora Vega, pero no era una cosa brutal. Pues las fotos muestran o demuestran... La más buena actriz, en las películas del lute que hace con Imanol, ella está muy bien, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Que una pareja que se ha separado y además hace tiempo puede llevarse bien porque parece que, según nos cuenta Semana, acaban de comer con su hijo Daniel, con el pequeño, y en la despedida... Y el mayor no, si no los ha hecho abuelos de milagro, milagro. Se pegan un abrazo los dos, de cariño absoluto, que me parece digno de mencionar. Eso es estupendo. Como es normal, como tiene que... Claro que sí. Ya, pero luego ves la portada, ves a Belén Esteban poniendo ese careto de cara a que Campanario y Jesulín parece que están en un buen momento de su vida. Llevan 20 años juntos, tienen tres hijos en común. Yo creo que ya es momento de asumir que a lo mejor ya no eres la mujer de la vida de Jesulín, ¿no? Han pasado cuatro lustros, es decir, cuatro, cinco, veinte. ¿Qué necesidad tienen los hijos de Isabel Pantoja de meterse con Isabel Pantoja? Pues por el interés que llevan. Son mi demoni, ¿no? Sí, moni, moni, moni. Pero mira para qué ríe, no interesa nada. Hasta que diga que su madre mató a un mayordomo con un hacha de sílex. Dice, bueno, eso es imposible, pues lo ha dicho portada. Bueno. Y luego dirá, no, esos son infundios que han echado por ahí y tal y cual. Pero, ¿cómo llegó cuando rechazaban? Yo recuerdo que Dani nos contaba que en diez minutos rechazaban las fotos que enviaba gracias. Y después de la herencia envenenada de Cantora, que ha sido la mayor estafa y modelo de la estafa de Rocío que vino después, una estafa total, empezó a revalorizarse, oye, que es que no se perdió una exclusiva. Sí, es verdad. O sea, que esto es un mundo muy raro. Tú te metes con la pantoja y cobras. Sí. No se sabe cómo, pero cobras. No, no, ella sigue generando, claro que sí. Genera dinero. Y lo de Bilbao ha sido la bomba, la bomba. Y la hija ayer le preguntaban en el programa en el que trabaja, que es el de Joaquín Pratt, si está embarazada y ya estamos todos esperando a que confirme. Y luego dijo que no. Creo que no mostró la prueba de embarazo, pues yo qué sé, porque no tuvieron el genio. Pues en cualquier momento, porque el niño ya tiene ocho años y dice que no quiere que pase más tiempo, ¿eh? Ya, no, no, pero es que tampoco tiene que ir al baño. O sea, ella puede tener hijos en todas las edades del hombre o de la mujer. Ya, con la hice la boda garífuna. El rito garífuno. Lo que me acuerdo mucho es de lo de sus estudios de derecho, por dónde va ahora mismo. Sí, ella le me dio una entrevista hace diez años, bueno, cien años, hace ya como cinco, y me decía voy a ser la primera pantoja con licenciatura. Bueno, estaba en tercero. Estaba en tercero, no sé si... Pero no sé si ha terminado. Bueno, estaba en tercero. Pero no crees que se ha dado cuenta. En tercero, en tercero. Y ahora quien está haciendo derecho también es Gloria Camila. Sí. Sí, también. Pero luego llega un punto en el que se dan cuenta de que se cobra más yendo a las televisiones o haciendo entrevistas exclusivas. Mira, tú sabes, Gloria Camila acaba, por ejemplo, en cuatro años acaba la carrera. Dos de pasante tal y cual. Todo el mundo detrás de Gloria Camila, porque además es un bombón y tal. Es guapísima. Y cuando empieza a cobrar realmente... Bueno, pues como le pasó a Ana Boller, que hizo ICA de tres, que es un carrerón muy duro y muy difícil. Quiero decir, como a todos los que estamos en esta mesa. Pero luego dijeron, uy, por un fotocall, yo voy a estar aquí en alguna auditoría hasta las 10 de la noche. Y como no paran de viajar, pues ya está. Pero bueno, pero que luego nos digan, no, ella no quiere saber esto. Ayer nos dio un abrazo muy fuerte. No, no, ella está fuera de todo esto. Maribel Llévenez, que estuvimos en... Sí, ya lo ha inaugurado. Lo ha inaugurado, que es un espectáculo, el nuevo salón en la calle Velázquez. Espectacular. No, no, pero fíjate que lo vino... Miriam, estaba su hija, claro. Vinieron aquí a contarlo, lo contaron además en exclusiva en la sección de belleza de este programa. Y yo entendí más o menos de qué iba el concepto. Pero cuando lo vi ayer, reconozco que todavía me ha maravillado más. Cada cabina está decorada de una manera y huele a una cosa. Entonces han conseguido que en una te sientas como si estuvieras en el mar y en otra estás con el bambú que te están zurrando en África con el bambú, que es... Sí, pero es lo de la maduroterapia. No, no, pero y lo otro que estás... La maduroterapia, pero con máquinas. Estás viendo el firmamento, la otra que estás viendo el firmamento, es impresionante. A mí el pino me gusta en la chimenea, o sea, no. Es. Yo prefiero el mar tan bueno. Madre mía. Pero sí, entiendo que... Yo lo que quiero es una maravilla. No, no, y lo que les espera fuera de España, ¿eh? Bueno, claro. Pero si es que además es el sector puntero ahora en España. El sector puntero en la investigación es la estética. Sí, sí. Pero en todo, en la cirugía, en la farmacia, todo lo que es la farmacia, la química, los productos que hacen. Es impresionante. Sí. Las yevenes como son, de verdad, la madre, la hija y el yerno. Fíjate, no hay ninguna ayuda del Estado. Y es un sector que va solo. Es verdad. El cine no. Bueno, pues el cine depende. Fíjate, lo de Paco Arango puede que tenga alguna salida. Ayer estaba, ayer estaba Paco Arango. Pero es que lo vamos a tener ahora. Vamos a hablar con él además. A la hora. Se celebra el día 15 de febrero y creo que hay que apuntarlo en el calendario. Bueno, es que además, entre las cosas, los grandes tabúes y tal, la lucha contra el cáncer infantil es otra de las cosas en las que España es puntera. Cuando hicimos el programa, en el hospital este, que tenemos que volver a hacerlo. En el Niño Jesús. En el Niño Jesús. Ah. Bueno, es que el trabajo, por ejemplo allí, ¿cómo han hecho lo de que las familias vayan a vivir con el niño en tratamiento? Eso es una maravilla. Recuerdo que habíamos una familia de Granada, que claro, no tenían para pagarse, ir y venir a Madrid continuamente, y el niño tenía que ingresarlo. Pues les buscan, les ponen pisos y hay unos pisos donde están los padres. Para que estén con el niño. Con el niño que ayuda muchísimo. Ya lo creo. Bueno, eso que son años y años invirtiendo, trabajando. Eso da gusto. Bueno, pues allí en la Fundación Aladina ayuda eso al cáncer infantil. Eso es. Has escuchado el repaso a las revistas del corazón con OxyCol, de Kerd Pharma, porque es importante cuidar el corazón. El corazón es el centro de la vida. Cuídalo con ejercicio, comida sana y con OxyCol. Claro, porque con sus ingredientes de origen 100% natural, controla tu colesterol y tu salud cardiovascular. OxyCol. Pregunta en tu farmacia, cuando la razón es el corazón. Tenía que ser de Kerd Pharma. Es la mañana. Es radio.